A sólo un debate de convertirse en ley quedó una iniciativa que le haría modificaciones al sistema general de regalías. 25% del total de las regalías recibirían las regiones productoras y las que tengan puertos por donde se transportan los recursos explotados. Sin menos cavar los recursos que están recibiendo actualmente los departamentos no productores, se va a privilegiar los departamentos y municipios productores, también se va a hacer una concertación con las comunidades para poder explotar el petróleo que es hoy en día una fuente de ingreso muy importante para el país. Unos 700 municipios priorizados con altos niveles de pobreza, se les ampliarían los giros del 10,7% al 15%. Otro 10% será para proyectos de tecnología, ciencia e innovación. 20% para la conservación del medio ambiente y 40% de ahorro regional. Definitivamente esta propuesta de cambio en el sistema mejora la transparencia, mejora la equidad, se habla de justicia redistributiva, se habla incluso de descentralización. La reforma a la ley de regalías también incluiría la eliminación de los órganos colegiados de administración y decisión, mejor conocidos como OCAD, e incorporaría un instrumento de seguimiento, control y evaluación. Hoy infortunadamente un proyecto se tardaba muchísimo porque estaba centralizado aquí en Planación Nacional. Este proyecto que modifica el sistema general de regalías, descentraliza esa decisión, pero va a tener acompañamiento de los órganos de control para que no se roben la plata. Esta reforma incentivaría la formulación de proyectos de energías renovables. Gracias.